Esto va a ser igual, esto va a ser igual a tener Va a ser igual a tener, y observen acá lo siguiente Interpretamos la fórmula, bien, interpretamos la fórmula de la propiedad Entonces dice de que logaritmo en base 3 de 7 va a ser igual a logaritmo en base 10 Perdón, en base 10 de X, pero ¿quién es X? Es 7, sobre logaritmo en base 10 de la base, que es que 3 Y ya, esto calculadora, entonces ¿a qué es igual a un logaritmo en base 10 de 7? 7, log ¿Y quién no se pone? No, ojo Sigue Log, paréntesis 7 Log, paréntesis 7, cierras Eso, punto 84 Y logaritmo de 3, en base 10, log 0,47 0,47 0,47 Entonces dividamos y ¿qué da? 1,76 1, ¿qué? 77 77 1,78 Ya, y eso es el logaritmo Bien, ahora, si quiero extraer el logaritmo En base ¿Eso es el logaritmo de base 3 de 7? Base 3 de 7 De 7 De 7 Ajá Si quiero extraer el logaritmo base 1 tercio Base 1 tercio de 5 Bien, entonces esto va a ser igual La fórmula es demasiado amigable como se dice, ¿cierto? Entonces sería logaritmo en base 10 de ¿quién? De 5 sobre logaritmo en base 10 de 1 tercio Bien Ahora observemos lo siguiente Es la fórmula Es la fórmula, ¿sí? Entonces Un tercio Ojo Un tercio Quiero convertirla todo en base 10 ¿Por qué? Porque la calculadora Trae base ¿qué? 10 No todas tienen bases diferentes Hay unas que sacan directamente de una logaritmo en base 3 de ¿quién? De 7 En cambio las que no traen Se hace Esta fórmula ¿Ya? Bien, entonces esto va a ser igual Esto va a ser igual Al logaritmo Logaritmo en base 5 Perdón, ¿base 10 de quién? De 5 Argumento 5 Y por propiedad de los logaritmos Este es logaritmo en base 10 de ¿quién? De 1 Menos logaritmo En base 10 de ¿quién? De 3 Sí Sí, a eso es igual a eso ¿No es elevado? ¿No es elevado? No, no elevado no Logaritmo en base 10 de 1 Menos logaritmo en base 10 de 3 No es elevado Siempre va a ser así con las propiedades Este es logaritmo en base 10 de 5 ¿a qué es igual? 0,69 0,69 Logaritmo en base 10 de 1 0 Logaritmo en base 10 de 3 0,67 0,47 Gracias 0,47 ¿Cómo? ¿Cómo? Sí La división de logaritmos es una diferencia Es una resta ¿Bien? Entonces esto va a ser igual Depende de, depende de 0,69 0,69 ¿Sobre quién? Menos 0,47 ¿Más por menos queda? Menos ¿A qué es igual eso? 1,46 Y ya Esa es la fórmula ¿A qué es igual eso? 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 ¿A qué es igual eso?